Música Quisiera ser mi caflor y que tu fueras la ven Para chuparte la miel de un cajullón Música Trencito pasajerito número cincuenta Trencito pasajerito número cincuenta Llévame, llévame conmigo Música Quiero volver a los campos y lugar en mi tierra Quiero volver a los campos y lugar en mi tierra Música Amor como el que te doy sentimiento de mi corazón Música Mixtura, mixtura de carnaval Mi vida es igual, igual Primero doy alegría, después me quiero pisar Música Cállate ya, no hables más No vale la pena seguir discutiendo Cállate ya, no hables más Música Tierras, marrachitas, árboles caídos Así está nuestro mundo de hoy Cállate ya, no hables más Música 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 Música